Buenas tardes, mi nombre es Gisela López, tengo 18 años recién cumplidos y se podría decir que soy un intento de escritora con la moral en obras. Actualmente estoy escribiendo la que será mi primera novela y trata de una joven con una moral muy, muy férrea que poco a poco y a través de varias vivencias se va desprendiendo de ella. Al principio de la novela os cuento tres recuerdos de la protagonista para que entendáis la necesidad que ella tiene de ese cambio y por qué lo da. Esta obra se podría entender un poquito como un reproche de las cosas que nos perdemos por seguir una ética que al final se nos ha impuesto y no hemos sido nosotros mismos los que la hemos decidido. Pero antes de comenzar me gustaría leer una frase de Nietzsche en la genealogía de la moral que dice así «Ese instinto de la libertad reprimido, retirado, encarcelado en lo interior y que acaba por descargarse y desahogarse tan solo contra sí mismo. Eso, solo eso es, en su inicio, la mala conciencia». Dicho esto, empiezo con el prólogo. «Era un hombre considerado poco moral, moralmente flexible y con una moral propia. Había quien decía que era un hombre sin valores. ¿Sin valores? No lo creo. Tenía los suyos, propios, férreos, igual de válidos. Porque ¿quién es uno para definir la moral? ¿Acaso no es un mero conjunto de reglas impuestas que nos hace sentir más si no actuamos como está aceptado? La moral está sobrevalorada. No es más que un invento para atarnos en corto, castigarnos si escapamos de lo convencional o premiarnos si nos conformamos con una vida mediocre, éticamente correcta. La moral no es tuya, ni mía. La moral es católica en Europa y protestante en América. La moral se vende a los intereses, se compra. La moral no es nada. Y sus férreas normas te encierran en la figura de oveja, color, blanco, pureza. Te hacen berrear al unísono y te colocan en las idealizadas praderas del cielo. Pero en realidad, los límites de su paraíso se desdibujan con la misma facilidad que las témperas en un folio. Te creas cuando lo rompes a ti mismo. Te expandes más allá de los límites sociales. Te dejas ser, emborronando el papel que acaba componiendo el colorido de tu historia. Te equivocas, aprendes, vives. Solo alguien moralmente correcto se rebajaría a seguir las líneas del camino. Solo el rebaño se reduce a un folio en blanco. A mí siempre me han gustado las normas. La organización, la rigidez. Es una forma de tenerlo todo estrechamente ligado, separado con etiquetas el bien y el mal, lo justo y lo injusto, lo moral y lo inmoral. Etiquetas que me dan la seguridad de estar actuando con rectitud y me hacen creer ingenuamente que tengo el control. Pero ¿hasta cuándo es capaz una persona de mantenerlo? ¿En qué momento traiciona su moral? La respuesta es muy sencilla en cuanto tiene oportunidad. Justo en ese instante en que entra en conflicto el querer y el deber. Justo cuando lo pone en una balanza. En ese momento ya la ha perdido. Puedes buscar una razón de peso para engañarte, excusarte y justificarte. Pero la verdad es que solo tenías una salida. Seguir la moral o ser fiel a ti mismo. Porque detrás de todo aquello que incomoda la sociedad y es tacheado precisamente de malo, injusto y moral, detrás de todo eso empieza la vida. El instinto, la pasión, empieza tu camino y a veces a ratos la felicidad. Aunque eso no lo sabes mientras tienes el control. Es difícil de entender cuando te enseñan que son tus valores los que te definen. Pero ¿acaso no es más noble aquel que actúa por honestidad? ¿Hay en este mundo algo más sincero que hacer lo que cada célula de tu ser se muere por hacer? ¿En qué queda una persona que reniega de su instinto más primario? Del mismo modo que siempre me han gustado las reglas, también me ha gustado desafiar al poder en cualquiera de sus formas. Si me decían rosa, yo elegía azul. Si me regalaban un carro de bebé, yo hacía carreras con él. Si me querían callada, protestaba. Y si me querían rebelde como una buena feminista, entonces y solo entonces me ponía de rodillas. Llevar la contraria es una vocación de cuna. Difícil le gestionara así todo. Por eso nunca le juzgué. Ese hombre desafiaba todas las convenciones sociales que conocía. Me gustaban tablar conversaciones con él, sabiendo que no se espantaría con la obscenidad de mis comentarios. Al fin y al cabo, eran parte de la naturaleza humana y ninguno renegaba de su parte animal. La verdad es que le entendía. Aunque no había conocido a nadie igual y yo tampoco era como él. O eso me decía para seguir aferrándome a mi intachable ética. Y aprendí. Aprendí muchas cosas. La primera, dejarme ser sin rendirle cuentas a nadie. Ese fue el principio que cayó a mi conciencia. Así fue como asesiné a la moral. Y ahora comienzo con la primera introspección. Recuerdo haberle comprado una botella de ron a uno de mis compañeros. Haber tomado un par de calimochos y haberme integrado en ese grupo de vascos que acababa de conocer en el restaurante y el hotel. Era el viaje de fin de curso y ahí estaba yo. El año que cumpliría los 16, pillando mi primera borrachera con chupitos de negrita. La garganta me quemaba por el alcohol, pero estaba tan a gusto que no me desagradaba. A fin de cuentas, era una sensación nueva y eso me gustaba. Siempre me he llevado bien con los vascos, son simpáticos, y ese grupo de adolescentes que pretendía ligar conmigo y mis amigas lo era más todavía. Solo que ellas, cansadas por las horas y la sobriedad, se fueron yendo una a una. Y me quedé yo, con ese grupo de afables conocidos, compartiendo mi botella y riendo como no la había hecho en todo el viaje. Había uno que me resultó especialmente atractivo, cosa que no me explicaría el día siguiente viendo las fotos. Era el típico gracioso que adopta el rol de payaso. ¿Pero qué puedo decir? Nunca tuve muy buen gusto. Se me insinuó y empecé a tontear sutilmente con él. Cerca había una chica morena con flequillo y unas tetas enormes. Yo había descubierto mi bisexualidad hacía poco y no desperdiciaba ocasión de compartirlo. Orgullosa, y por qué no decirlo, con el brillo de los ojos que solo una mente sucia ilumina. Ella me habló entusiasta y su igualmente reciente salida del armario. De las preguntas más tontas que nos hacían por ser bisexuales y de la fantasía de hacer un trío. También me contó que era la amiga del payaso del grupo. Y cuando digo amiga quiero decir que follaban, porque amigos en realidad eran todos. La cabeza empezó a darme vueltas por el ron y entre risas, ante esa nueva sensación, me tumbé en la cama con los dos. El gracioso en medio y nosotras a cada lado. Menuda encrucijada. Por no hablar de las ganas de experimentar que se despiertan en la adolescencia, junté mi cara a la de él, apenas un centímetro de distancia. Y le dije que tenía novio, con los ojos suplicantes del que pide compasión. No me lo pongas más difícil, parecía decir mi dulce mirada de cordero. Porque aunque tiempo después alardease de no haber hecho un trío por fidelidad, sé que no me hubiese apartado al recibir un beso. Si él o ella, con la que por cierto dormí, hubiese tenido la iniciativa a abordarme, lo hubiese recibido con los brazos o las piernas bien abiertos. Por el alcohol, no, por las ganas, me hubiese esponjado de toda mi moral. Y estaba deseando hacerlo. Por eso dejé la puerta cerrada, con un cerrojo de paja. Un cerrojo que un simple beso hubiese partido, dando lugar al libre albedrío. No pasó. Porque hicieron caso a unas palabras tan vacías de contenido como tengo novio. Un novio que no conocían, pero que, por alguna razón, respetaban. No pasó y los tres despertamos al día siguiente con la fantasía incumplida de haber hecho un trío. Oportunidades aprovechadas. Experiencia perdida. Por pura fidelidad. ¿Fidelidad a quién? Al cabrón que luego me dañó. Al que conocía de hacía apenas unos meses. A él le debía más fidelidad que a mí y a mis ganas. Me arrepiento, ¿para qué mentir? Me arrepiento de haberme frenado. De haber puesto por delante a alguien que no soy yo y, por descontado, no estaba allí. Me arrepiento porque podría haberlo hecho y nunca jamás se hubiese enterado. Pero para eso, antes tenía que aprender a mentir. Segunda introspección. Un buen día la conocí. A la joven de la que hablan todos los poetas. Era alta, morena, con unas piernas fuertes dignas de una bailarina. Sus caderas se contoneaban con la gracia que solo la danza otorga y su risa era un estallido de felicidad capaz de evocarle los colores a un ciego de nacimiento. Era divertida, pervertida y extrovertida. Era una mujer de letras, otra poeta. Y yo la rebajé a Musa. Le dediqué mis versos más sentidos, frutos del amor más dulce. Bebía los vientos por ella. Y aún hoy, hay noches que el fulgor de las estrellas me delatré a su nombre. Era independiente, salvaje. Era tan libre que nunca supo, ni pudo, tal vez no quiso, quedarse a mi lado. Y eso en mi recta moral no fue capaz de soportarlo. Pero quería yo... Perdón. No es que la quisiera enjaulada yo que me enamoré de sus alas. Pero quería saberme poseedora de sus versos. Anhelaba que me destinara a sus pensamientos. Deseaba que me diera tanto como yo daba por ella. ¿La quería? Sí. ¿A qué precio? La quería a mi lado. Y nunca supe, ni pude, en realidad no quise, quererla de otro modo. No supe compartir el brillo de sus ojos. Ni pude evitar sentirme traicionada cuando besé otra boca. Ni quise que su amor fuese libre y grande para repartir. Pues yo, inepta, no me contenté con mi pedacito. Esa joven parecía hecha para mí. Pero solo lo parecía porque esa cabrona era única y exclusivamente suya. No supe respetarlo, ni pude aceptarlo. Y preferí perderla antes que quererla bajo sus propias reglas. A eso me llevó la moral. Tercera y última introspección. Era un espacio frío, a causa del aire acondicionado. Las paredes eran de un blanco impoluto y todo el mobiliario interior, banquillo, mesas, parecían hechos de madera maciza. Hasta la cara del juez parecía tallada. ¿Dónde se encontraba el miércoles día 3 de septiembre a las 23.07? Había ido a cenar con Lola o una amiga al italiano que abrieron en la avenida. Afirma, pues, que no se halló en compañía de su hermano Samuel Hernández. No, respondo, apretando la mandíbula y viendo, por el rabillo del ojo, cómo Samuel agacha la cabeza. No hay más preguntas, señoría. Salí de aquel juzgado aturdida, apática, casi desdoblada en mi propio ser. Hacía un sol esplendoroso para tratarse octubre y un calor pegajoso. Yo, sin embargo, deseaba fundirme en la sudadera que rodeaba mi cuerpo, ajena al exterior. Devastada, solo quería evaporarme y desaparecer. Recordaba con todo lujo de detalle en la noche del 3 de septiembre. Apenas acababan de traerme un plato de raviolis y setas cuando el teléfono empezó a sonar. El tenedor se cayó sobre mi falda, ensuciando el algodón rojo. Un tono, dos tonos, tres, cuatro. Irritada, por fin descolgué. ¿Se puede saber qué te pasa? Nada. Yo estoy bien, hermana, pero voy a desaparecer un tiempo. Dile a papá que lo quiero y si te preguntan, hoy te invito a cenar para despedirme de ti, donde tú quieras. Y colgó. No entendí nada hasta que, al día siguiente, las imágenes de la salta, los grandes almacenes inundaron la televisión. Desconocía lo que había llevado a mi hermana a cometer un delito. Él, ingeniero de sueldo fijo y felizmente casado, sin una sola mancha en su historial. Sería un buen motivo, yo no lo sabía, pero no tardaron en llamarme a declarar. Al parecer, ya había sido su coartada, o eso dijo cuando lo pillaron en un hostal de mala muerta a 340 kilómetros de casa. La noche antes de un juicio no dormí. La pasé despierta indagando lo más oscuro de mi persona, apelando a mi parte más humana, evocando los recuerdos de la infancia. ¿Qué es tu hermano, Candela? Me decía. Intentaba callar la conciencia que me acusaba de desleal, pero por encima de ella, de mí y de él, estaba la ley, lo correcto, lo que hay que hacer. Tenía claro que no iba a cubrirle. No podía mentir, no estaba bien, ni siquiera por familia. Y este sería el comienzo de la novela. Espero que os haya gustado.